Familia Profusion nos trajo un producto que les va a encantar si les gusta darle un brillo extra a nuestro ojo. Este delineador líquido, miren, de Glitter, Bling It On. Miren cómo podría quedar su ojo resaltado de utilizar este producto. Viene así y lo pueden encontrar en una presentación de 15 unidades. ¿Qué tal les parece este toque extra de color a nuestro maquillado?